Sin duda alguna, siempre van a necesitar que sus autoridades, tanto estatales como municipales, den resultado a las familias, a las mujeres cabeza de familia, y que sobre todo hoy, estos programas que viene a entregar nuestro gobernador en compañía de la secretaria de Bienestar, es para la justicia no solamente a unos cuantos, sino a las familias que más lo necesitan. Gracias.